Hoy sale también la titular de la coordinadora de los senadores del PAN y asegura que ellos se van a blindar. ¿Cómo se van a blindar los panistas? Para que no vaya a haber algún traidor, que bueno, en efecto, podría haber algún panista que se abstenga. Yo tengo en la mira a dos, a Mauricio Vila y al señor Ricardo Anaya, que han dado muy travieso coqueteándole con que el votar en contra de la reforma sería el votar en contra del pueblo. Yo coincido con esa postura. Creo que si el PAN es tan estúpido de otra vez alejarse del pueblo, esto le costaría también su futuro en el 2030. Bueno, 2000, sí, 2030. ¿Por qué? Porque hay que recordarlo y es muy claro. Al PAN le pesó como una loza el tema de los apoyos sociales. Eso creo que fue el acabose para la campaña de Xochitl Gálvez cuando le dijeron de manera reiterada, no? Oye, es que cómo voy a confiar en ustedes? Cómo voy a confiar en que ustedes no me van a quitar mi apoyo? Llámese jóvenes construyendo el futuro, el de los abuelitos o todos en general, cualquiera de los programas sociales, sembrando vida. Cómo te voy a creer que no me los vas a quitar si tú votaste en contra de ellos? El PRI no. Eso hay que tenerlo claro. El PRI no votó en contra de los programas sociales. El PAN sí. Y esto creo yo que podría ser pues una nueva ventana de esa situación. Si tú votas en contra de esto, estarías poniéndote la soga del cuello para el 30. Porque si la reforma al Poder Judicial funciona como debe de funcionar, como está pensada y pactada, pues entonces habría sido uno de los grandes éxitos de la futura administración de la doctora Claudia. Y el haber estado en contra, te volverías a un traidor, no a Claudia, al pueblo de México. Es decir, estabas en contra de purgar al Poder Judicial que tan corrupto, pues hemos visto que está. Vamos a escuchar a la coordinadora de los panistas que dice que ellos van a convocar a sus 20 senadores, pero también a sus 20 suplentes. Para que en dado momento uno falte, se ausente, se enferme, vaya al baño, vaya a por un cigarro, lo que quieras, tengan de manera inmediata a su suplente. Yo no sé qué tan posible es que se termine dando la suplencia de un senador casi casi fast track en el momento de la votación. Vamos a verlo, pero escuchemos lo que dice la coordinadora de los panistas. Ya hay un precedente de un pronunciamiento de la corte en que las fracciones, cuando las hay, se aplican en demasía. Desde luego estamos preparados para, en un momento dado, hacer valer que la mayoría calificada son 86 en el voto. No queremos que nos pase lo que pasó en el Tribunal Electoral, en donde a través de una sobrerepresentación ficticia, se dieron un número de escaños mayores a los que les otorgó la población. Y estaremos defendiendo esta postura, además con los precedentes que la propia corte ha emitido al respecto y que nos apoyan. Ya hay un precedente de un pronunciamiento. Ahí está el pan intentando blindarse. Repito, pueden evitar que no se ausente uno, pero no pueden evitar que un senador vote en el sentido que le llame su corazoncito. A lo mejor, por fin, Mauricio Vila, que tan cercano fue a la izquierda al presidente López Obrador, que era el panista, incluso el mismo Vila, más cercano que algunos morenistas al presidente López Obrador. Vamos a ver en qué culmina todo esto. El día de ayer sale esta nota también muy interesante, que habrá que ver si es real o no, pero por lo menos es llamativo. Un senador del PRI buscó a la doctora Claudia y en la bancada dicen que quiere votar la reforma al Poder Judicial. Bueno, dicen que este es el senador Ángel García, que la semana pasada se habría reunido o habría buscado reunirse con la doctora Claudia Sheinbaum. Dice, de hecho, el senador le habría comentado a Alito que si él estaba dispuesto podría votar por la reforma al Poder Judicial si es que Alito tenía algún acuerdo. Este tema es seguido de cerca por el coordinador del Verde, Manuel Velasco, que es amigo de Alito. Y al menos de momento parece estar en una suerte de competencia, aseguran, con Adán. Es decir, que andan como de ganagracias, ¿no? A ver, Velasco y Adán, ¿quién queda mejor con Claudia Sheinbaum? Y que según esto, le dijo este señor de Velasco, aquí todos somos pares, que no te ocurra lo que a Chong en el PRI le dijo el Chiapaneco. ¿Quién sabe? Está un poco fantasioso, aunque hay que recordar que cuando Velasco Coelho dijo hace algunos meses que hace unos días que ya se tenía la mayoría en el Senado de la República, Adán Augusto salió bastante molesto a desmentirlo. Y decir que, pues no es cierto, que no tenían ninguna mayoría y que no iban a hablar de esto. Con lo cual, pues bueno, así están las cosas. También dentro del tema del Poder Judicial, esto es lo que ha pasado. El día de hoy, Norma Piña, ponlo por favor, lanzó una consulta. Y esto dirían ustedes, pues ¿qué tienen? ¿No? Que lancen 10, 20 consultas, 50, 100 si quieren. Pues no, porque esta consulta que abren es para determinar si los ministros y ministras de la Corte pueden exigirle, ordenar a las cámaras de legisladores que frenen, pues el proceso de la reforma al Poder Judicial. Dice que la ministra Piña inició dos consultas al Pleno tras recibir solicitudes de los jueces y magistrados que no tienen claro si se puede actuar sobre ellos y adivinen quién decide si se puede o no actuar sobre ellos. Ellos mismos. Es decir, ellos que quieren frenar la reforma al Poder Judicial van a someter a voto si ellos pueden frenar la reforma al Poder Judicial. Bueno, qué conveniente, ¿no? Juez y parte. Ellos deciden si pueden violar la Constitución legalmente, porque ellos lo hacen legal, ¿no? La palabra de Piña es ley y entonces, pues, se acabó. No, oye, pero es que, no, no importa, es que ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano de justicia en nuestro país. Oye, pero es que está violando la Constitución. Pues sí, pero ya lo que diga Piña es lo que diga Piña. Esto, señores, es verdaderamente un gesto de total locura de parte de Norma Piña. No está completamente echados para adelante. No les interesa en lo más mínimo que estén cometiendo irregularidades, que estén violando flagrantemente lo que dice la Constitución. Si es para salvarse el pellejo a él y a, bueno, a ella y a sus amigos, están dispuestos a hacer de todo. Y eso lo han dejado en claro el día de hoy. El paso que hoy da Piña es de otro nivel. Es casi, casi a lo que ha pasado en algunos países de Centro y Sudamérica con los golpes de Estado, aquellos orquestados desde la Cámara de Legisladores donde los diputados deciden sacar al presidente de la República. En esta ocasión se está dando casi lo mismo, pero desde otro de los poderes. El Poder Judicial, que a pesar de que tenía mucho tiempo calladito, no se dieron cuenta, o no nos dimos cuenta, que el que verdaderamente movía el pandero en este país de lo que era legal y que no, del que realmente tenía el contubernio con los delincuentes, no necesariamente era el titular del Ejecutivo. Algunos de ellos fueron partícipes en alguna de estas trapacerías, como no es el caso de Calderón y de Fox. Pero otros finalmente operaban con sus negocios desde la Suprema Corte de Justicia, desde los jueces, desde los magistrados, desde los ministros, a los cuales les brindaban protección y, sobre todo, inmunidad, porque sabían que si llegaban a tocar el tambo, pues los jueces, sus amigos, iban a estar listos para sacarlos. Ahí está el caso también de algunas fiscalías, como lo es el de Oriel Carmona, que fue sacado hasta en seis ocasiones por la misma piña para evitar ser enjuiciado por encubrir un feminicidio. Así opera el poder judicial en nuestro país. Vámonos al siguiente tema. Vamos a platicar un poquito, pues, de la salida de los chayoteros, de la caída, primero que nada, de Televisa. El día de hoy cepillaron a Sergio Sarmiento, uno de los titulares de tercer grado o de las grandes lumbreras que daban su opinión en tercer grado. El día de hoy fue cepillado. Así lo informó el titular de Noticieros Televisa. Vamos a verlo. A Viridiana Ríos, déjeme agradecerle puntualmente a Sergio Sarmiento y a Genaro Lozano el hecho de habernos acompañado aquí en esta mesa durante años. Se agradezco sus intervenciones, sus participaciones, su inteligencia y, como decía, le doy la más cordial bienvenida a Viridiana Ríos. Gracias, un gusto estar por aquí. Bienvenida. Y antes de darle la más... ...finalmente cepillan a este señor Sarmiento y, bueno, le han dado, pues, una buena madriza a los chayoteros. Están sacudiendo a todos. Hablaba yo en la mañana de algunas de las marcas que se habían ido como Rexona, como Bimbo, de parte de Televisa. Hoy otras más se suman. Ponlo, por favor. Grupo Lala y Nescafé acaban de anunciar también que están fuera de los patrocinios de Televisa, de la Casa de los Famosos, de todos estos realities que son los que mantenían a flote a la empresa de Emilio Azcárraga, que está en verdadero quiebre, que está en verdadera picada. Está muy complicado lo que le pueda suceder a Emilio Azcárraga y compañía. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Y, bueno...